Este video es powered by Ranger. El día de hoy te voy a presentar dos equipos, estos son los mejores vendidos, los dos radios mejores vendidos, tenemos la entrada de radios con amplificador que sería el RCI-63FFD4, tiene un frente cromado solamente es AM, su micrófono también es cromado para los que les gusta el cromo y del otro lado tenemos el RCI-29FFD4. Este radio es el más completo en el mercado por ahora, estas son las dos opciones que tenemos, ambos tienen amplificador integrado y son de las mejores opciones de la marca Ranger que puedes encontrar. Bueno me encantaría tener un Civic que tenga todo lo que tiene este, pero me gusta el estilo del FD4, pero no necesito un amplificador, que podemos hacer con eso? Perfecto, para esta ocasión yo te había preparado tus dos radios, ya que siempre me has exigido lo mejor, este es el radio con las mejores prestaciones, los dos, sin embargo podemos hacer algo con lo que tu quieres, tu quieres todas estas funciones en un empaque como este, algo que sea cromado y que podamos personalizar a futuro, porque me imagino que lo quieres algo especial como tu radio anterior. Bien, hay un modelo nuevo, el cual va a estar apareciendo algunas imágenes aquí en el video en las esquinas, es el radio que le vamos a estar armando a nuestra amiga Irlanda Sánchez, es un modelo completamente nuevo y que vamos a estar anunciando en los próximos días. Bueno, aquí la pregunta será, ¿qué vamos a hacer con el Civic viejo, Junior? Podemos rifarlo, donarlo. Bueno pues eso estará en todos ustedes, nos pueden dejar en los comentarios, ¿qué haremos con el Civic anterior de Irlanda Sánchez? Yo soy el Junior de Mr. XIV Shop, si te gusto este video, no olvides darle like, comentar y compartir, hasta la próxima. Adiós chicos, me despido de ustedes, bye bye.